Hola amigos de Correo, bienvenidos a un nuevo video en redes sociales, yo soy Carlos Arango y hoy estoy con los hermanos más divertidos e incorrectos de la escena nacional, Ricardo y Mariana Moral. Hola Ricardo, Mariana, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Felices, contentos, gracias por la entrevista, pensando que hacía como 10 minutos que estabas grabando y hemos dicho un montón de estupideces durante 10 minutos, pensando que las ibas a usar en tu transmisión y ahora resulta que tenemos que volver a empezar. Pero lo puedes decir. Mira nuestra cara de graciosos ahora. Lo puedes decir otra vez. Antes de entrar un poco a la entrevista, sucedió un problema. Ricardo, tú te has llevado toda la energía afuera de Perú y Mariana se ha quedado desconectada. Cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo por allá. Me llegó una notificación de que iban a cortar el internet, el agua y la luz en el departamento. Entonces no le avisé a nadie, me subí a un avión y me fui. Y ahora Mariana está sufriendo las consecuencias porque está sin luz, sin agua y sin internet. Yo no sé, pero aparentemente es una imposibilidad de ciertas personas saber cómo pagar los servicios de su propia casa. Hasta que ya es demasiado tarde. Ni siquiera sabías el código. José Carlos, Mariana, hace una semana presentaron el libro Incorrecto, que es una selección de los programas del podcast de Moralmente Incorrectos. Cuéntenos cómo nace la idea de trasladar esa versión digital que ustedes tienen con mucho éxito a plasmarla en las páginas. Bueno, en primer lugar, lo que nos dimos cuenta es que hay un cierto grupo de gente que es muy fanática de las redes sociales y de las nuevas tecnologías y ve YouTube y escucha podcast, que son como yo siempre digo. La gente me pregunta, ¿qué es un podcast? Es un programa de radio a voluntad. O sea, cuando quieras escucharlo, es como el Netflix de la radio. Entonces, están todos los episodios ahí para verlos. Nosotros tenemos 97 episodios que puedes escuchar en cualquier orden cuando tú quieras. Pero hay un grupo de gente que todavía no está familiarizado con las nuevas tecnologías, tal cual queremos llegar para traerlo y también para que conozcan algo del trabajo que hemos hecho en todo este año. Hemos hecho 97 programas y en este libro están recopilados los 10 momentos más icónicos. Los 10 episodios más icónicos de esos 97 programas que incluyen algunos programas que hemos hecho Mariana y yo solos y las entrevistas, parodias, chistes y humoradas que hemos hecho con Carlos Carlin, con Johanna Sanmiguel, con Daniela Darcourt, con Katia Palma, etcétera, etcétera, etcétera. Y que se han vuelto medio legendarias, ¿no? Porque creamos un ambiente, el podcast crea un ambiente de un grupo de amigos tomando tragos en un bar que cuenta de todo. Y de hecho, les advierto que tanto el podcast como el libro es para mayores de edad porque es bien, bien pro cast. No tratamos sexualidad, drogas, experiencias de vida que nadie se imagina que estas personas vamos a subir han tenido y que no se imaginan que nosotros hubiéramos tenido con la carita de santos que nos manejamos, ¿no? Sí, claro, como te van a creer. Y es por esta razón también que cada uno de estos episodios viene con la receta de uno de los tragos icónicos que hemos usado mientras grabábamos los episodios, porque una de las premisas es tomar antes de grabar el episodio. Entonces, para que entiendan cada episodio, deben hacerse el recetario de los tragos incorrectos que están aquí. ¿Cómo seleccionaron los programas? ¿Cómo seleccionaron los programas? ¿Cómo seleccionaron por alcance? Cada programa viene con su recetario, como puedes ver acá en el libro. Entonces, cada capítulo tiene el trago que tomamos, que preparamos para hacer ese capítulo. Y es un recetario de 10 tragos que tiene que tomar la gente para poder reírse del capítulo. Para que si no, el capítulo no funciona. Es como la receta mágica. Así es, no funciona. Es un mezcla, libro de entrevistas, podcast, con recetario de coctelería. Todo en un solo paquete. ¿Cómo seleccionaron los programas que están ahí en el libro? ¿Fue por alcance en sus podcasts? ¿O ustedes se sentaron y dijeron, ya, vamos a ver cuál sí, cuál no? ¿O cómo han hecho esta selección para los lectores? Ha habido dos etapas, ¿no? Primero, seleccionamos 20 capítulos. Y cuando estábamos contentos con el libro ya como estaba hecho, con 20 tragos, 20 capítulos, la editorial nos dijo que el libro iba a tener como 600 páginas y que no podía editar un libro así. Sí, así que elijan 10 de esos 20. Sí, sí, desháganse de 10. Y hubo una segunda mesa de trabajo con la editorial para decidir cuáles 10 eran los que quedaban. Que yo creo que ha beneficiado muchísimo al libro porque a pesar de ser un libro de casi 300 páginas, es un libro que tiene lo mejor de lo mejor. Y además nos hemos quedado con el material para hacer una segunda entrega así que a la gente le gusta, ¿no? Para que los usuarios entren en contexto y sepan un poco más del libro, cuéntenos cómo nació o cómo decidieron crear el podcast de Moralmente Incorrecto. ¿Cómo nació la idea de poder entrar a esta nueva plataforma? Que no es tan conocida los podcasts, si bien es cierto ya tienen mucho tiempo, pero hay pocos que le dan mayor importancia a estas redes sociales. En el Perú ha tomado tiempo, es cierto. En Estados Unidos y en Europa son muy populares, muy, muy grandes, ¿no? Porque ha ocurrido con los podcasts lo que Netflix le ha hecho o lo que los servicios de streaming le han hecho a la televisión, ¿no? Es la posibilidad de ver lo que quieres cuando tú quieres. El podcast es la posibilidad de escuchar lo que quieres cuando tú quieres. Y también puede albergar a cosas muy nicho, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos en el programa no podríamos decirlo en señal abierta. Entonces, el público es muy leal y hay podcast de todo. Y aquí voy a hacer una propaganda a todos los podcasts a nivel mundial. Hay podcast de cualquier tema que te interese. Por ejemplo, Mariana es fanática de los podcasts de historias de crímenes reales, ¿no es cierto, Mariana? Sí, y no soy la única. Me ha dado cuenta un montón de gente que nos sigue también. Es fanática de los asesinos seriales, ¿no? Los seriales iban contándote sobre asesinos en serie. Hay programas feministas, hay programas de sexualidad, autoayuda, no sé. Ricardo también tiene otro podcast, por ejemplo. Entonces, yo tengo efectivamente otro podcast, que es un podcast un poco de salud mental. Que me hago a mí mismo. Yo soy el único que lo escucha para estar bien, para estar sano. Es bastante irónico tu podcast. Sí. Entonces, la idea era, a mí me gustaba mucho el concepto y quería hacer un podcast. Entonces, me metí a internet y me vendieron, compré una cajita que se llama Kit para hacer un podcast. Y venían dos micrófonos y dos audífonos y un enchufo. Y le avisé a Joana San Miguel y le dije, vamos a hacer un podcast. Y Joana me dijo, ya, bueno, vamos a hacer un podcast. No, podcast no se llama, se llama podcast. Ya, sí, un podcast. Tú me avisas y yo voy. Ya, chata, ven hoy día. No, hoy día no puedo. Ya, ven la próxima semana. No, no puedo. Ya, chata, vamos, el próximo mes, no, tengo que hacer no sé qué. Les no podía nunca. Y de ahí vino el COVID. Y nos quedamos encerrados, Mariana y yo. Y ahí estábamos conversando, hablando, divirtiéndonos. Y yo sentía que la conversación era divertida y graciosa. Y le digo, Mariana, ¿podemos grabar esta conversación y lanzarlo como poncas? A ver qué pasa. Y Mariana aceptó. Lo lanzamos. Y ese es hasta ahora nuestro podcast más escuchado, el número uno. Y tenemos, tenemos 97 podcasts. Después, un libro, poledas, polos, copas, posavasos, mascarillas. Y estamos a punto de cumplir 100 podcasts y un año al aire. Así que el canal de YouTube, tenemos los Patreons, que es una comunidad de gente que nos apoya económicamente y que garantiza que el podcast siga funcionando. Y que con ellos tenemos un grupo especial de chat donde chateamos constantemente. Entonces, no pensábamos que el movimiento se iba a volver una cosa tan grande, tan bonita cuando empezó. ¿Ustedes son, solo son dos hermanos en la familia o son más? Para que sepan un poco más los usuarios. Somos, yo soy el mayor. Mariana es la menor. Y al medio hay el que no debe ser nombrado. El otro. Ustedes se han llevado muy bien entonces para poder tener esa química y también para tocar temas relacionados a todo lo que es lo juvenil. Todo lo que no se habla en la televisión. Sexualidad, el alcohol, el trago. Entonces, ustedes ya tienen una buena confianza en lo que no hay en los hermanos. A veces hay hermanos que no tocan esos temas. O no, yo no hablo con mi hermano menor eso. Pero a ustedes le dan la vuelta eso. ¿Cómo se sienten al tener esta relación a través del podcast? No sé, creo que lo que pasa es que el INME es muy chica y un día nos empezamos a encontrar en Tugurios, Barranquinos, a altas horas de la noche. Y yo decía, pero esa es mi hermanita. Y ella decía, pero esa es mi hermano mayor. Además, cuando me... Espérate, recuerdo que me llamaba mi madre a decirme, son las 3 de la mañana. Le dije, pero estoy con Ricardo, le decía yo. Él me está cuidando. Y luego te llamaba. Yo estaba en mi departamento dormido. Yo estaba en mi departamento dormido y a mí me llamaba mi mamá a las 5 de la mañana. Y decía, ¿dónde está tu hermana? No sé. Pero ella vive contigo. Sí. Y entonces, ¿dónde está? ¿Qué sabré yo? Le digo, estaré en la calle en algún lado. Entonces, luego colgaba y llamaba por celular a María y le decía, por favor, contéstale a mi mamá. Y nada. Así empezó todo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que nosotros llevamos 8 años de diferencia. Y yo me fui de casa de mis padres cuando María era chiquita y todavía estaba en el colegio. Y han pasado muchos años hasta que nuestras edades, si bien no se acercan, siempre va a haber 8 años de diferencia, por lo menos se han emparejado en cuanto a experiencia de vida. Mariana es mamá, yo soy papá. Mariana está casada, bueno, divorciada. Yo no. Tú tampoco te has casado. No, a los dos nos ha ido mal en el amor. Exacto. Estoy todo en control. De repente ustedes me confirman, en el podcast no hay mucha restricción, ¿no? Con el tema de expresarse o de repente de los temas, porque si lo hacen por redes sociales o tal vez por una TV digital, al toque Facebook, Twitter, te lo bajan. En cambio, en el podcast, en Spotify o en otras plataformas, tienen una mayor libertad para poder expresarse. Y tal vez eso es lo que diferencia ustedes la decisión que tomaron de comenzar este podcast y no hacerlo de repente como un blog en YouTube, ¿no es cierto? Siempre está la advertencia, ¿no? O sea, tú tienes que ponerle un check a tu contenido avisando que es para mayores de 18 antes de subirlo o al momento de subirlo, de forma tal que la plataforma sabe a quién no exponerle tu contenido. O sea, no hay forma de que a un niño, una niña de 14, 15 años le aparezca como publicidad moralmente incorrectos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Porque es un contenido para mayores de 18. Lo decimos al iniciar todos los episodios y también lo decimos cuando a veces hemos sacado episodios en YouTube. Pero si bien hacer episodios en YouTube es paja, tengo que admitir que nos funciona mejor el audio, porque a veces hablamos de cosas muy fuertes y es mucho mejor escucharlas y que el público se las imagine a ver a la persona diciéndolo en vivo. Lo rico del podcast es que la imaginación de las personas está muy en juego. Entonces la gente está imaginándose nuestras expresiones, imaginándose lo que decimos, imaginándose gráficamente todo. Pero cuando lo tienes en video ya está ahí, entonces le quita algo, digamos, que tiene el podcast. Mariana, ahora que tienes más visibilidad en el público peruano, muchos de ellos ya te ponen el ojo en las redes sociales, ya te están bien estoqueando, están viendo qué es lo que haces y qué es lo que no haces. Entonces quiero saber de repente cómo estás lidiando con todo de repente, porque siempre hay seguidores, usuarios, con comentarios buenos y malos, nunca hay intermedio. Ricardo lo debe saber muy bien, porque él maneja muy bien la crítica en sus redes sociales, porque yo veo que contesta a todos. Tú que estás ganando más visibilidad en todo este trayecto con el podcast o ahora con el libro, ¿cómo piensas lidiar con todo este estrés? ¿Ya lo tienes? ¿Lo estás planteando? ¿O todavía no te ha pasado? O sea, creo que lo positivo ha sido que la gente que ha llegado a mí a través del podcast o a través de las redes de Ricardo, me ha encontrado tal como soy. Yo en el podcast soy como soy y lo que digo es lo que digo. Y igual en mis redes sociales era como una persona normal que simplemente un montón de gente la empezó a seguir. Entonces no he construido un personaje, digamos, que la gente se tiene que comprar o no. El que cae en mis redes sociales y le gusta, me da like. Aparentemente todos los que hasta ahora me siguen, la verdad que la mayoría realmente me siguen porque han encontrado, digamos, una voz ahí o un tipo de personalidad que no encuentran en otros medios o que no está, digamos, en la televisión o qué sé yo, en los artistas. Entonces realmente hasta el día de hoy no he recibido más que por ahí un par cuando hago post demasiado feministas, pero siempre sale pues algún machista que tiene que explicarme cómo es el feminismo. Entonces eso es lo que... Pero ataques a mi persona así nunca. O sea, felizmente hasta ahora no. Digamos que no me expongo tampoco de alguna manera vendiendo mi... O sea, no salgo bailando en TikTok y ese tipo de cosas que son las que más exponen a la gente a las críticas sobre el cuerpo, ¿no? O sea, la gente es bien fea. En verdad, como trolls, digamos. Entonces la gente va criticando el pelo, la cara, el no sé qué. Sobre todo a las mujeres, ¿no? O sea, es lo que más recibimos como en las redes sociales. Pero como realmente no expongo ese lado mío, no he tenido ningún problema hasta ahora. Bueno, muchas gracias Mariana, muchas gracias Ricardo por haber estado aquí en Terrio Correo. Sus redes sociales, bríndennos y dónde podemos escuchar Moralmente Incorrectos. Este Moralmente Incorrectos lo pueden escuchar en cualquier plataforma para podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en nuestra página web moralmenteincorrectos.com Ahí está el podcast. Mis redes sociales son arroba marianitra tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. No sé, Ricardo. No, aparte de moralmenteincorrectos.com donde está nuestro podcast y como ha dicho Mariana Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y donde quiera que escuchen en sus podcasts como dice el amigo Marcos Cifuentes. Bueno, yo soy Ricardo Moral en todos lados, así que... Y Moralmente Incorrectos es Moralmente Incorrectos tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. En Twitter no, en Twitter es Moralmente nomás. Ah, Moralmente no entraba, Moralmente Incorrectos. Muchas gracias Mariana, muchas gracias Ricardo, muchas gracias amigos de Correo que nos están viendo y nos vemos en el próximo video. Ya saben, Moralmente Incorrectos en todas las plataformas y también el libro Incorrectos ya está en librerías, ya lo pueden ir a todas las librerías nacionales a ver si muestran chicos el libro para que lo puedan ver. La portada es muy graciosa, ¿ustedes la han escogido? ¿La han hecho? ¿Cómo la editorial la ha hecho? Ese es el diseño gráfico ese ha sido el diseño gráfico del podcast desde el inicio y la editorial lo tomó para hacer esta versión que han hecho ellos, ¿no? Pero es el estilo que tenía el podcast en la temporada 1. En la temporada 2 el estilo ha cambiado un poquito. Bueno, Ricardo, ¿veremos en televisión este año o para el próximo año? No sé, no sé, vamos a ver. La verdad que no tengo una idea muy clara. Ahora viene la voz, la voz Kids, la voz Senior, como ha sido anunciado en televisión. En esos programas el rol de Ray en la botella es producir, entonces creo que por el momento voy a mantenerme fuera de cámaras un tiempo y dedicarme a estos proyectos que para mí son tan queridos y tan interesantes, ¿no? Bueno, muchas gracias Mariana, Ricardo, nos vemos en el próximo video.